Hola, soy Soledad Iglesias, soy esteticista de Santiago del Estero y hace un año y medio que hago IRECA. Hola, me llamo María Elena Fravelín, soy de Santa Fe, mi profesión ingeniera química. Soy un ser alegre y feliz. Mi secreto, hace más de 20 años que uso método IRECA. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonardo Siccioli, soy médico-psiquiatra. Trabajo con la técnica IRECA hace 10 años. La utilizo porque me ayuda a mí y a mis pacientes a sentirnos mejor. Yo sobre todo la uso para el manejo del estrés, es muy efectiva y se la recomiendo. Hola, mi nombre es Silvia Buller, vivo en Mariloche. Hace 22 años que conocí IRECA. Es un método maravilloso, todos los días me hago mis aplicaciones y le hago a quien me lo pida. Realmente, resultados maravillosos, muy agradecida de esta técnica que sí, es una bendición. Yo soy Silvio Farhat, de Trevely, provincia de Chubut. Hace 13 años que tomé mis primeros cursos de IRECA y desde entonces nunca podré compartir esta bendición que fue este conocimiento. Acá en la Patagonia, yo y mis amigos, hacemos IRECA. Hola, soy Silvia Baje, soy cordobesa, vivo en Córdoba, capital. Hace 3 años conocí el método IRECA y lo cual fue una gran bendición para mí porque cambió mi vida por completo. Hoy lo practico todos los días y si me permite estarlo conociendo, no pierdan la oportunidad de hacer un curso porque les aseguro que va a marcar un antes y otro después. Mi nombre es Luisa Méndez, soy contadora y les quiero hablar del método IRECA. Un método que en 5 minutos me produce un bienestar que me ayuda sobre todo en la jornada laboral, disminuyendo mi estrés y eso hace que el equipo de trabajo funcione mejor también. Hola, soy Jasmín Fernández, soy de la ciudad de Santa Fe, veterinaria. Yo utilizo IRECA desde hace más de 13 años. Lo utilicé en su momento cuando estaba estudiando y lo utilizo ahora en mi clínica diaria, no solo con mis mascotas, sino que lo utilizo en mi práctica diaria. Buenas noches, mi nombre es Facundo, soy médico, trabajo acá en Córdoba. Yo también realizo el método IRECA hace más de 10 años, utilizándolo como una herramienta práctica y útil para el tratamiento complementario de mis pacientes. Hola, soy Rosy Herrera, soy de Santiago de Estero, licenciada en kinesiología y fisioterapia. Hace 9 años que practico el método IRECA con mis pacientes y en la vida cotidiana con mis hijos o con alguna eventualidad. Así que, bueno, estén invitados a sumarse, a conocerlo y algún día a practicarlo. ¡Suscríbete al canal!